Bueno, como algunos saben, mi viejo es pues metalero, es una leyenda del metal en Oruro, y iniciando digamos el movimiento underground en 94, él hizo un fanzine, ese fanzine se llamaba anatema, anatema número uno, y yo como que quería escribir canciones, ahí con el asunto también, por la música que escuchábamos y todo lo demás, y ahí salieron publicadas un par de cositas mías, que son muy, no sé, pues juguetonas, me acuerdo de ese pequeño artículo que jugaba con los nombres de los periódicos, que el asunto de la patria, que la opinión pública, que estos tiempos y así, con cosas así, el de verde no sé qué, y eso era, y entonces ahí digamos que podría haber sido una cosa así, que como un juego y que mi mismo viejo ha debido decir, qué sé yo, diga, pero ahí nomás quedó, salieron solamente dos números, y luego pasó un rato de tiempo, hasta que en el colegio ya era una noche, y era abril, el mes más cruel, y llego a mi casa, no había nadie, ya estaba en la mesa de mi abuela, y ahí es donde agarro un cuadernito que estaba como que en blanco, y digo, hoy día que tengo ganas de escribir, entonces escribí unos cuatro o cinco poemas, no recuerdo bien, tal vez seis, no sé, el primero se llamaba Imágenes, y era como que la pampa de Oruro con unos espejos, y hasta ahora lo reviso de cuando en cuando para poder decir qué onda con este poema, pero a partir de ese momento, digamos que era el 98, hasta el día de hoy, o sea, de lo que dije, hoy día tengo ganas de escribir, y han pasado como 24 años, y ahí ha ido corriendo mucha tinta debajo del río, digo, debajo del puente, y también porque después de eso, digamos que igual me he enamorado, así Camote sin suerte, y también porque buscaba poemas, es decir, salía a la calle a la feria del libro, así tiene poesía, y me daban poemas también que son del colegio, digamos, y yo no me veía contemplado en eso, o sea, yo buscaba algo que pueda decir lo que yo estoy sintiendo, digamos, y no, pues nada, entonces dije ya, como nadie entiende lo que yo siento, entonces yo nomás escribía, y de ahí pasó, digamos, después llegó un día en que estábamos en una feria del libro, y una chiquita se me acerca y me dice, ¿y tú de cómo has empezado a escribir?, es igualito que tú me preguntas, y le digo, pues sí, estaba yo ahí enamorado sin motivo, y, ah, ya sé lo que pasa, y la chiquita me contestó lo que pasaba, ¿no?, lo que pasa es que tú tenías algo en tu interior y solamente necesitabas a alguien que prenda la mecha de tu dinamita, me dice, claro, eso era, y la chiquita tenía la respuesta, no yo, digamos, ¿no?, pero eso era. Bueno, el asunto de los libros, por ejemplo, un amigo, yo tenía un amigo del colegio, y justamente le dije esto de que no encuentro libros, ¿no?, y me dice, yo tengo un libro de poesía en mi casa, ya, pues, pero préstamelo, entonces me lo prestó, y era Jorge Tellier, Muertes y Maravillas, ¿no?, el primer libro de poesía de verdad que he leído, ¿no?, y eso ha sido, digamos, como que es la entrada siempre para mí a lo de la lectura, pero ese rato no había, ¿no?, y creo que mi generación particularmente es como que una generación huérfana de lecturas, porque lo mismo dijo, digamos, la Carolina Osdevila, que su primera fuente son los grupos de rock, ¿no?, y yo que en inglés, pero el jump, esas cosas le influyeron a ella, en mi caso puedo decir que el punk, porque eso hacíamos con mi papá, digamos, ¿no?, y eso como que es referente en la letra, como que lo literario, ¿no?, después, con el tiempo, ya fui conociendo a los viejitos, y los viejitos son, pues, la clave del asunto, ¿no?, porque ellos empiezan a decir las cosas, y que tienes que leer a tal, y que tienes que leer a cual, y yo también, en inocente, les preguntaba si conoce esto, así como si yo hubiese descubierto la máxima maravilla del mundo, ya conocían, pues, los viejitos, estos viejos saben todo, decía yo, entonces, era una maravilla eso, ¿no? Luego, ya entrando con las lecturas, El Duende, que es una publicación louraña de la patria, que la han conducido primero Don Alberto Guerra, Edwin Guzmán, y ahora está a la cabeza del Benjamín, bueno, pues, tiene una página que hasta hoy subsiste de poesía, que tiene muchísimos autores, y, bueno, alguna vez le he dicho al Benjamín, ¿cómo es Benjamín?, pues, ¿de dónde sacas todos estos tipos?, pero los libros están ahí, me dicen, ¿no?, bueno, para él un poco más fácil, para mí un poco más difícil, entonces, ahí había un montón de autores que ver, ¿no?, alguna vez me han dicho también, como es, esto es las influencias, y justo se murió hace poquito Don Héctor Borda, ¿no?, entonces, yo creo que mis dos antepasados más próximos son justamente Jorge Tellier, porque él ha sido el primer libro que he leído, y el otro es Héctor Borda, ¿no?, por la rabia que tenía él, y entonces, en esa rabia sí yo me he encontrado, entonces, metes a esos dos en la licuadora y salgo yo, o sea, es esa, y sobre lo de Oruro, yo creo que tengo un asunto que yo mismo le he puesto esto de el síndrome de Transilvania, ¿no?, porque el vampiro, para ir a otro lugar, tenía que llevar tierra de su cementerio, y poder existir ahí, porque no podía existir fuera de su cementerio, ¿no?, entonces, va lo mismo conmigo, es decir, es como que yo siento que la tierra se me mete por los pies, entonces, como que el infierno, o todo el material que yo necesito para poder escribir, está ahí, ¿no?, entonces, me encuentro mucho ahí, y también porque he vivido, tal vez, mi ciudad muy intensamente, ¿no?, al mismo tiempo que he empezado a escribir, he empezado con la música, y al mismo tiempo que he empezado con la música, he empezado a bailar y hablar, entonces, las tres cosas en mí, o sea, como que eso me ha dado la razón de existir, las tres cosas, no puede ser una sin la otra, digamos, ¿no?, esa es, más que nada, la influencia de Tellier, ¿no?, porque ese asunto de la poesía, del lar, ¿no?, porque él se sometía mucho al lar, su aldea, y para mí es como que eso, lo mismo, ¿no?, porque él se iba a vivir a Santiago, y de todas maneras, su cabeza estaba viviendo allá, entonces, para mí es lo mismo, es decir, cuerpo, alma y mente están viviendo en ese lugar, y es como que no puedo deshacerme, es un nexo muy jodido. Lo otro es, digamos, referente a la escritura misma, ¿no?, mucho, mucho tiempo he pasado en un bar que se llama 77, y muchos de los poemas los he revisado ahí, porque, o sea, salía de mi casa, y como está cerquita, entonces iba, llegaba, entraba, y como yo iba en la mañana, empezaba a leer, y yo no pensé que, digamos, que iba a leer para todos, digamos, ¿no?, al principio he dicho esta mesita y voy a leer para mis cuates, pero ya en el bochinche ese, entonces empezaba a leer en una mesa, empezaba a leer en otra mesa, empezaba a leer en otra mesa, y empezaban a decirme los mismos yucas, ¿no?, esta cosa yo no entiendo, ¿por qué has dicho ese? Ah, ya tienes razón, entonces iba revisando con los mismos cuates, así, y varios textos han salido ahí, ¿no?, y otros episodios así lo mismo, es decir, veo este asunto de la oralidad, por ejemplo, ¿no?, que tiene que ver con el texto, y hay algunas cosas que yo decía, ¿cómo puedo escribir esto?, o sea, el lenguaje escrito tiene cierta limitación frente al lenguaje oral en determinados asuntos, como el propio ya, que se usa en La Paz, en Oruro también un poco menos, pero tiene su contexto, entonces esa expresión de que pueda ser o pregunta o afirmación o exclamación, o todo un sinnúmero de cosas que no podía expresarlo, digamos, directamente en la página, entonces eso me llama mucho la atención, ¿no?, entonces jugar con el lenguaje popular hasta pillarle el asunto en la página, hasta que pueda decir lo que quiero decir ahí, entonces ese ejercicio, por ejemplo, ha sido también mucha calle, ¿no?, porque como yo había crecido en un ambiente metalero, entonces para mí la madrugada, digamos, que no era extraña ir, compartir, mirar la calle las 24 horas, de cómo se desenvolvía, porque ahí, por ejemplo, está la calle 6 de octubre, de día es una cosa y de noche es otra, totalmente distinta, y de día es una zona comercial, y en la noche como que era el bar de Oruro, ¿no?, es decir, y tiene también esta distensión, ¿no?, yo creo que tengo también ese asunto de diferenciar las ciudades por su psicología, digamos, ¿no?, todos estamos locos, pero todos con una locura distinta, digamos, La Paz a mí me parece una ciudad totalmente histérica, ¿no?, o sea, empiezan a inundarse con la noche y se vuelven también, o sea, toda esa histeria sale, en cambio como Oruro es un poco más distensionado, como que somos psicóticos ya también, ¿no?, entonces las, y estás en esa calle y listo, ves a un tipo que está chupando al frente y los dos se conocen, ¿no?, entonces ya vamos, y luego empiezas a circular la calle así, ¿no?, así tejiendo muchas cosas, muchas conversaciones, y eso, eso yo creo que alimenta mucho, ¿no?, pero eso es, digamos, también en el ámbito del trago, digamos, ¿no?, otro asunto también es en el ámbito del, ya un cacho formal, digamos, de las amistades, de los nexos familiares, de cómo se ve esta ciudad infierno, donde la felicidad nos va a matar, y ahí encuentras otra cosa, ¿no?, es decir, no sé cómo podría explicar eso, es medio que una mística que tal vez nosotros no más entendemos, porque vos llegas a Oruro y en estas alturas, sobre todo, cuando la ciudad está un despelote y no sabes si se está construyendo o se está destruyendo, es un estado medio así de que se destruye y se construye a todo el tiempo, así es como una ruina a medias, ¿no?, y estás ahí y tú puedes llegar así en un ámbito turístico y dices que qué interesante hay aquí, o sea, visualmente puede ser incluso hasta desagradable, ¿no?, pero llega un momento así de ese sentimiento guardadito y es como las mismas ciudades como un cartus, entonces todo el tiempo árido, 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 espinas, 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 y llega su momento de florecer y ¡pam! así está, y es como que la flor interior creo que tal vez nosotros no más nos entendemos eso de ser, y después cuando la ven ahí se siente, pero ese sentimiento interior existe, ¿no?, y por eso también a veces digo que Oruro es más que un lugar, un estado mental, por ejemplo, yo ahorita estoy en Oruro, sigo ahí, ¿no?, yo había publicado un libro muy malo desde luego porque era un libro inicial, digamos, en el cual también ha sido mucha obra de mi padre, ¿no?, porque a mi papá un día le dicen, este, tu hijo está escribiendo, así mi papá no sabía un carajo de qué eso pasaba, ¿no?, entonces viene y me dice, dice que estoy escribiendo, entonces publica por favor, y ahí es donde yo no le tiro pelota porque con mucha desconfianza de mí mismo, ¿no?, o sea, puede que escriba, pero eso no sé si eso puede salir afuera, o tiene que leerlo a otra persona, o qué cosas le voy a decir, porque al fin y al cabo son puras ganas de suicidarse como de cualquier otro poeta, ¿no?, pero ahí mi papá ha sido insistente, ¿no?, entonces ya he pagado la imprenta, entonces está esperando ahí a que lleves tus cosas, hasta que al final tanto me insistió que fui, lejé las cosas, salió el libro, y el rato de presentar el libro vino don Alberto Guerra a hacer el brindis, ¿no?, y luego Miriam Montaño, que ahora vive aquí en Cochabamba, fue ella la que me dijo, ya vos tienes que entrar aquí igual al círculo de los otros poetas, y me hace hacer una presentación y todo, ¿no?, y fuimos dos poetas ahí, que uno es Mario Burgos, que se llama El Sapo Caótico, un poeta anarquista así, totalmente, este, como que asume su vida así, digamos, ¿no?, y si hay la oportunidad hablamos también de él, y él fue pues muy yema a la reunión esa, entonces los viejitos votaron, ¿no?, yo estaba muy chiquito, entonces no me atreví, ¿no?, entonces ahí estábamos, y estaba don Alberto Guerra, estaba don Luis Urquieta, que era el director del Duende, y otros, el mismo Benjo también estaba, y bueno, don Luis Urquieta fue el que dijo unas palabras que en ese momento yo no le di importancia, pero que ahorita como que se suenan en mí, ¿no?, porque dijo, este chico tiene una cosa innata para lo del lenguaje, entonces ellos fueron los que en realidad me apoyaron, igual que don Vicente González, que es cineasta y escritor, y ellos han empezado a contarme cosas, a decirme cosas, a guiarme en lecturas mucho más formales, digamos, historia, filosofía y otras cosas, y he tenido, digamos, la ventaja de ser el niño mimado entre estos viejitos, porque, es decir, cada vez que tenía una curiosidad, también podía, digamos, hasta que, bueno, eso fue después de que me pasó algo bien importante, que es que yo a don Alberto también lo miraba muy arriba, entonces me daba un miedo terrible irle a preguntar cualquier cosa, por ti miedo a que me diga, pues, o sea, este chico está loco, o es un ignorante, o que no ha leído, o que me trate de tonto, qué sé yo, ¿no?, entonces me he guardado muchas, muchas preguntas, y un mal día, entonces él se atraganta en la calle y muere, ¿no?, y yo digo, ¿y ahora qué hago con mis preguntas?, y después de eso he dicho, voy a preguntar lo que sea, cuando sea, si parezca tonto, porque ya él me demostró eso, digamos, poco a poco también ellos han ido, es el peso del tiempo también, entonces han ido envejeciendo más, y luego encuentro a alguien que es don Carlos Condarco Santillán, que es otro poeta orureño, pero es mucho más formal, todavía hace versificación clásica, y él me ha enseñado sobre todo este asunto, la versificación clásica, para encontrar a lo otro, entonces hablar de sonetos con él, y sabe un montón de cosas así, de poesía castellana, pero del siglo de oro, y en él encuentro un gran amigo, y bueno, él es una persona muy incidente, digamos, lo encuentro, lo conozco, y así que tú eres el famoso Sergio Gareca, me dice, sí, le digo yo, y otra vez con miedo, porque eso es del pasar hace unos 10 años, algo así, y entonces, tú has estudiado derecho, ¿no? me dice, sí, no lo vuelvo a hacer, don Carlos, le digo, ¿no? y se ríe, y me dice, te voy a esperar a las 2 de la tarde, en el reloj de la plaza, y nos vamos a ir a tomar un trago, no me ha dado tiempo a decirle que no, entonces, a partir de ese momento, hemos empezado una amistad muy linda, y obviamente, él les dice a sus hijos, pues ya ustedes tienen Google, ya no necesitan de mí, dice, pero yo todavía lo necesito, ¿no? siempre que tengo que preguntar algo, voy, le consulto, y qué sé yo, entonces, retratayándonos al primer instante, donde yo ya estaba en el círculo, y los poetas así formales, algunos eran bastante visionarios, como ya fuera de moral, y como son los poetas de verdad, digamos, como don Alberto Guerra, me acuerdo que una vez estábamos en una charla, y estaban hablando sobre la pornografía, ¿no? que ahora el internet solo sirve para que los chicos vean pornografía, don Alberto dice, algo es algo, pero todos los demás eran bastante mucho más formales, ¿no? Entonces, yo había terminado Trilce, terminado de leer Trilce, y como que el mundo se me ha venido pues abajo con Trilce, es decir, es un libro muy potente lingüísticamente, en todas las cosas que podemos decir de Trilce y de Vallejo, ¿no? y yo tenía ganas de hacer algo ya de rupturas, y aparte como que mi papá era el punk, y todas esas cosas, entonces, como que me sentía bien aprendiendo de ellos, pero también me sentía incómodo en el ambiente excesivamente formal, y habían otros chicos por ahí que estaban buscando la misma cosa, entre ellos, el Jaime Achocalla, la Nelly Tapia, que ellos estaban entrando al arte contemporáneo, ¿no? Estaban el Mijail Miranda y el Mauis Tu Vida, que ellos estaban saliendo de la escuela del séptimo ojo para audiovisual, y yo que estaba medio solo, pero que lo tenía al lado a Dante García, que al final dejó la poesía por la medicina, y empezamos primero una cartonera que se llamaba Rostro Asado, porque Juan Carlos Damiro Quiroga un día me dijo, ah, van a empezar una cartonera en Oruro, entonces lo más correcto es que se llame Rostro Asado, porque es lo más típico de allá, y yo le tomé la palabra, le pusimos Rostro Asado, sacamos ocho libritos, y en eso estábamos, ya queriendo arrancar con lo de la cartonera, pero un día llega la EMA Villazón a Oruro, a una lectura más o menos el 6, 7 de septiembre de 2011 debe ser, y bueno, ella lee, ya avanza la noche, se hace de día, nos vamos a comer sanguchitos al center, pedimos cerveza, nos vamos a un parque allí, que se llama el Parque Bolívar, ir debajo de los árboles del Parque Bolívar, y contarme historias de Oruro, entonces le empiezo a contar, que una cosa de aquí, de allá, de las calles, y sale el asunto del perro petardo, y le digo, aquí había un perrito que era así, que tiene estas características de ser, básicamente estaba en todas las actividades humanas que nosotros podíamos tener, las principales, o la marcha, o el desfile, o el carnaval, y él estaba en todo, y no se le podía meter a la casa de nadie, es decir, a diferencia del perro petardo de Potosí, a este no se le podía meter a la casa, es decir, tú querías, obviamente le dábamos cariño, pero él no podía aceptar meterse a una casa, y ser la propiedad de alguien, o sea, él remegaba, aullaba, y salía, y todas las ciudades, básicamente era su ciudad, porque no había un rincón en Oruro, donde no pudiese él entrar, y los perros son muy territoriales, entonces podía entrar a todas partes, y hacía cosas muy extrañas, como por ejemplo, burlar a los curas del socavón, para dormir en la mina, aullar en la puerta de la catedral, cuando había un entierro, como que su sensibilidad, debía ser muy fuerte, del perrito, entonces acompañaba el sepelio, se subía al bus del sepelio, se bajaba, y se quedaba hasta que el último doliente se fuera, digamos, y se iba con el último doliente, así cuando ya se han abrazado, en la puerta del cementerio, se iba, recién, entonces tenía una sensibilidad especial, el perrito, y todas esas cosas, le he contado a la Ema, y la Ema me ha dicho, que entonces, que cosas están haciendo, con ese nombre, el ridículo de rostro asado, lo principal es el perro, me dice, y tienes razón Ema, y otra chela, y ahí, es donde, decidimos cambiarle el nombre, de la cartonera, al colectivo, pero no solamente cambiarle, lo de la cartonera, al colectivo, sino que, como el Jaime y la Nelly, estaban en el arte contemporáneo, como que la literatura, así les llamaba, pero a medias, digamos, como los otros dos, estaban en audiovisual, les llamaba la literatura, pero a medias, entonces, yo era el único, que le interesaba leer, de verdad ahí, pero cada uno, tenía una potencialidad distinta, entonces, mejor haremos lo que nos da la gana, si es que es audiovisual, un día, pues audiovisual, si al otro día, es arte contemporáneo, hacemos arte contemporáneo, y así, y de esa manera, fue creciendo, hasta que llegó un punto, en que, más o menos 2013, 2014, éramos como 30 tipos, entonces, había teatro, había música, había de todo, en estos momentos, ya con el Jaime, que es el único, que queda, o quedaba del asunto, hemos dicho ya, que se vaya muriendo, porque ya es suficiente, también, 10 años es demasiado, y se irá muriendo, también, pues con el tiempo, obviamente nos vemos, pero ya es como una promoción, de colegio, no nos encontraremos el viernes, así, es una tontería de esas, entonces, ya como que, ya hay caminos individuales, y no tendría por qué, quedar más, digamos, pero la época, bonita, que ya hemos pasado, así, de irrupciones, de leer en los micros, o, bueno, la Nelly tenía obra, yo creo que las mujeres, que estaban en el colectivo, eran la parte agresiva, o sea, para que se llame, el colectivo de agresión cultural, las más agresivas, siempre eran las chicas, porque, la Nelly, ya tenía esta obra, de ir a quemar la virgen, en la puerta del prostíbulo, digamos, entonces, llevar el colchón, rosas, la estatua de la virgen, echarle gasolina, y prenderle fuego ahí, ese tipo de ideas, o sea, se han vestido una vez, me acuerdo, en el día del odio, se han vestido de novias, y han empezado a caminar en la plaza, y han empezado a decir, ¿te quieres casar conmigo? ¿te quieres casar conmigo? ¿te quieres casar conmigo? y a todo el mundo le querían hacer casar, y al que le decía, sí, tienes plata, y así, empezaban a molestar a todo el mundo, y al final, han terminado pateando la puerta de la catedral, así, pum, 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 me quiero casar, me quiero casar, así, y ellas eran las agresivas, nosotros, viéndolo así, ya con distancia, como que sociológicamente, éramos unos, este, melancólicos, depresivos, no más, o sea, frente a ese tipo de obras, porque las obras del Jaime, por ejemplo, son oscuras, trabajar con sombras, figuras, todos los demás, unos blanditos, las chicas, eran las graves ahí, en el colectivo, pero han sido buenos tiempos, y han habido muchas cosas que ya no hemos hecho, cosas también muy agresivas que hemos dejado ir, porque nos tomaban riesgos también muy fuertes, pero, o sea, había la voluntad, ahora ya hay hijos, dolor de rodillas, cosas de la vida real, deudas, bueno, yo creo que justamente por empezar, huérfanos, que yo creo que, otras personas no han empezado así, no, hay otras ciudades con una tradición muy fuerte, y también son los momentos, no, acá yo, por ejemplo, lo quiero mucho, y lo admiro mucho, a don Antonio Terán Cabero, y dicen que, con su trajecito de soldado, iba a las lecturas, no, donde los viejos, y por eso se quedó como soldado, entonces, él, por ejemplo, a temprana edad, sí ha conocido a mayores, y que le han dicho, sabes que, esto tienes que leer, o esto tienes que hacer, ¿no? Entonces, yo he pasado por lo menos unos seis años escribiendo, pero, obviamente, había fluidez, había tal vez vena, había algo, como, como, puede ser para quien sea, pero es, a partir del 2007, 2008, donde yo encuentro, una autocrítica conmigo mismo, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, ya, creo, ya en el trabajo, más del texto, ¿no? Porque lo otro, realmente, ha sido saltar a la piscina, así como principiante, y haber aprendido a nadar, el primer libro, por eso es malísimo, pero, si no era eso, también no hubiese pasado lo otro, ¿no? O sea, hasta ahorita seguirían las cosas así guardadas, y quien sabe, tal vez ya lo hubiese dejado también, ¿no? Y, la palabra de los viejos es muy importante, porque, yo creo que en la vida, hay dos clases de maestros, ¿no? Y estos, uno es el que te dice, todo está bien, aunque no te conozca, pero reconoce, digamos, como el don Luis, que te dije, ¿no? Este chico tiene una, una aptitud innata para el lenguaje, yo ese rato no le he tirado pelota, pero, él como que ya era viejo, ya sabía lo que estaba hablando, ¿no? Y, ese tipo de comentarios, son los que, realmente te, te ayudan, porque te está diciendo, estás haciendo las cosas bien, luego viene el segundo maestro, que es, bueno, como ya sabes, que tienes pasta para esto, es decir, no vas a poder vivir, seguramente eres un desastre financiero, seguramente nunca vas a conseguir un trabajo decente, o sea, tipo de esas cosas del mundo real igual, entonces, ahora que ya estás en esto, y tienes pasta para esto, pues, pues, ahora date cuenta de las cosas que estás haciendo mal, por ejemplo, ¿no? Y con bolígrafos rojos, darle palo a todo lo que puedas, ¿no? Pero ya tienes, por lo menos, un pequeño autoestima, que te puede hacer resistir, esa, esa sopapeada, y esa sacada de mugre, ¿no? Es decir, por eso yo creo que es importante un primer maestro así, de ese estirpe que te diga, sí, está bien, y lo más interesante de esa mi experiencia, es que son los más viejos, los que sí se han portado así conmigo, ¿no? Y son los más, de un rango de edad menor, los que se han portado así, tienes que arreglar esto, o no puedes empezar este libro con este chiste, ¿no? Entonces, ha ido aprendiendo, después del 2010, que es donde yo creo que más o menos ya hay una, ya hay un hilito donde se puede jalar y se puede decir este, esto es como que ya una, una voz, ¿no? Y ahí donde yo también más o menos me reconozco, y en ese momento también, hasta este momento es donde yo también me aburro, ¿no? De mí mismo, exactamente, porque ya esto ya lo he hecho, ya he dicho, y alguna vez también le dije aquí a Juan Manuel Lebran, que este, no, pues yo tengo una sola infancia nomás, pues es un lugar donde tengo que recurrir toda la vida, entonces he dejado de escribir un tiempo, y me he enfermado de mis nervios porque, o sea, yo estaba viendo como que la poesía como un trabajo intelectual solamente, pero también es estético emocional, ¿no? Entonces había muchas descargas que yo tenía que librarme, y no lo estaba haciendo, entonces ahí me enfermé, y ahí también descubro que la poesía es para uno mismo nomás, ¿no? también, porque ahí también entre estos últimos años me ha pasado que estaba andando con una chica, y la chica me dice, Sergio, ¿por qué no escribes algo que pueda entender yo? Si me vas a dedicar a este problema, ¿por qué no entiendo? Y entonces me he empezado a cuestionar, es decir, si tenemos un lazo emocional, un lazo intelectual, corporal, ¿por qué se supone que una persona al lado mío no puede entender lo que yo estoy diciendo? Es que la poesía es lenguaje, sí, es comunicación, sí, pero no está alcanzando a comunicar nada, entonces yo creo que la poesía también es una comunicación con uno mismo nomás, ¿no? Y el que lee, si no lee para comunicarse con uno mismo, lo mismo no está leyendo nada, entonces de esa manera es que el poeta yo creo que siempre está solo también, y la soledad es su estado natural, ¿no? Es su, entre su hábitat y su chiquero también, ¿no? Pero, entonces yo pienso eso, y ahorita estoy como que en esa, en ese entenderme otra vez, no, pues así, a la poesía nadie me la puede sacar, digamos, ¿no? O sea, es igual que, que te dije hace rato, la diablada, la poesía, somos la misma cosa, no, no puedo existir sin eso, ¿no? Y por eso mismo, así tal vez medio chauvinista con la poesía, yo considero que es el único arte, que domina las demás artes, ¿no? porque, es decir, tenemos cinco sentidos, ¿no? El gusto, el olfato, cuando pones la poesía en el gusto y en el olfato, te sale de la cocina, ¿no? claro, ahí está, le pones poesía al sonido y eso es música, le pones poesía a la imagen, a lo visual, y eso ya es este, puede ser plástica, digamos, en cualquiera de sus maneras, en la piel, tal vez hacer el amor sea la máxima expresión de la poesía, de sentir en la piel, ¿no? Pero, y si estos cinco sentidos ya están ahí, ¿cuál sería el sentido de la poesía en sí? No tiene, pues, ¿no? Y, y entonces, reflexiono sobre cosas como, la palabra fin, haber pintado la palabra fin, ¿cómo pintarías la palabra fin? ¿Cómo le pones fin de condimento? Tampoco se puede. O, ¿cómo haces que la música suene a fin? Sin dejar de ser música, es decir, sin dejar de tocar. Entonces, el lenguaje tiene una abstracción mucho más profunda del lenguaje, que no está ni siquiera en los sentidos, depende de los sentidos, sí, pero llega a una abstracción mucho más profunda, que tal vez es como que la nociología o la epistemología de la intuición, ¿no? Es conocer el más allá y explicarte el más allá, o llegar a la explicación de un más allá, sin que termine siendo ciencia o religión, ¿no? Y además, este, está pues ahí como, una explicación del universo, que no necesariamente tiene la necesidad, o que no tiene la necesidad directamente de ser verdad, ¿no? Pero que sí, te solaza en la soledad, en la que vivimos en el universo mismo, ¿no? Es decir, no entiendo el universo, pero ya estoy conectado con su wifi, ya lo entiendo, ¿no? Ese, ese más o menos es el asunto. Entonces, como que, le agarro a la poesía, y asociando con todas las demás cosas, por ejemplo, el teatro y la danza, que me parecieron también la poesía del cuerpo, porque es muy presencial, muy, muy vivencial, tiene que ser el instante, el presente, ¿no? Y, y aparece otras artes como el cine, que me parece, digamos, el más bajo, más bien, de todas las artes, porque depende de todas las demás, ¿no? Es decir, no es un arte que pueda ser por sí mismo, es un arte que depende de todas las demás artes, y no puedes decir, es decir, ya hoy día hago cine porque lo he sentido en mi lengua, ¿no? No es así. Entonces, para mí el cine, por ejemplo, es como que la poesía que viven las máquinas, ¿no? Eso es. Entonces, ahí está, es muy tecnológico, muy pensado, pero es, pero tiene la misma finalidad que todas las demás artes, llegar a lo poético, ¿no? Llegar a lo poético. Y una temporada, digamos, en el 2011, con los perros petardos, primero era como que salir así, ¿no? O sea, ya aquí estoy, vamos a destrozar todo, y qué sé yo. La segunda etapa, digamos, en el 2012, ya como que había muestras, así, mucha acción, mucha acción, mucha acción, y el 2013, hemos construido el taller del diablo, entonces, ahí hemos hecho como que una escuela entre nosotros, y cada sesión alguien llevaba algo para ver, ¿no? y era como autoformación, ¿no? Hemos visto muchísimas cosas, hemos revisado muchas cosas, entre que el arte contemporáneo, sobre todo con arte contemporáneo y literatura, como para poder, este, construirnos, también, ¿no? Porque yo digo, o sea, ser el rebelde también está bien, pero cuando eres rebelde así nomás, o sea, terminas siendo vacío, ¿no? O sea, forzosamente tiene que haber una formación, una formación que te haga tener conciencia de que eso que estás revelando, revelándote frente a algo, sea algo consistente, y tenga algún sentido, ya sea estético, filosófico, o político, ¿no? Porque si no, estás pajeándote, ¿no? Entonces, ha habido un año de autoformación así, muy fuerte también, pero dentro de eso, también, hace unos dos años que hemos empezado a trabajar lo del cine, tiene una motivación, eso sí, es decir, que Oruro tenía un vacío audiovisual, yo no soy audiovisual, es más, soy medio tonto con los ojos, con el sonido soy un poquito mejor, pero soy medio tonto con los ojos, entonces yo dije, creo que estamos en las condiciones, aquí los chicos saben, han hecho audiovisual durante más de 15 años, deben tener toda la capacidad del malito mundo para hacer una película, aquí mis otros cuates tienen toda la otra capacidad, aquí lo que falta es organizarnos, entonces hemos agarrado y hemos hecho, ¿no? Y ahí ha salido una respuesta bien bonita de la gente de Oruro, ¿por qué? Porque hemos hecho la cosa en tres dimensiones, por lo menos así lo he pensado yo, que es tener un discurso, que eso es lo más básico, ¿no? Luego tener una microeconomía para poder financiar la película, y ahí han aparecido gente maravillosa, es decir, como la gente se ha inmiscuido con la peli, las señoras del mercado preparaban las comidas para el rodaje, no ha habido grandes auspicios, sino que la gente se ha inmiscuido, han dicho, yo voy a aportar con esta cosa, yo voy a hacer esta otra cosa, y entonces ha sido un cúmulo de 150 personas, instituciones también, como la diablada, que yo no les he pedido ni un centavo, han ido dos veces al rodaje, una que fracasó el día del rodaje, imagínate con el bus, con la gente con trajes, que esto y que lo otro, la segunda vez hemos ido en nieve, y todito eso se ha bancado la diablada, así de corazón, ¿no? Entonces, las respuestas de la gente, eso es maravilloso. Y por último, que es el, esto que te digo, es decir, está como que casado, la microeconomía, pero está casado con que el cine tenga que ver con lo que la gente quiere hacer, inmiscuirse, es decir, es como que el Jackson Pollock, no es el hecho de la pintura que está ya realizada, sino también el disfrute de hacer, y ese disfrute de hacer, hemos vivido como sociedad, y entonces cuando hemos vivido esa película como sociedad, me parece a mí mucho más riquísimo, a pesar de que la película tiene un desastre de cosas también, claro, no está tan tirada al pedo, pero sí tiene sus cosas técnicas, pero la gente ha comprendido este asunto, tenemos el disfrute de hacer, y es bien lindo ver a la gente meterse en el papel de niño, ¿no? O sea, ¿tiene su asunto estético también? Sí, pero lo que yo más voy a disfrutar siempre va a ser la poesía, pero este otro asunto me llama la atención por eso, ¿no? O sea, como que construye sociedad ahí, ahí hay gente con propuesta, y hay gente ya sin propuesta, ¿no? Es decir, cosas que se pueden repetir mucho, y hay una preocupación ahí, porque el albor llama a un concurso de poetas jóvenes, ¿no es cierto? Entonces, me ha tocado ser jurado, y ahí, por ejemplo, o sea, eran como 150 poemas, y de los 150, 100 era la imitación de Zorro, Amarillo y Verde, de Juan Enrique Jurado, es decir, ¿qué onda con estos tipos? No han leído nada, es único referente es eso, es decir, ponerle play al tema, y ahora en el YouTube, mirar un montón de gente desfilar, y se negar de nuestro pasado, eso como que domina la voz del joven, ¿me entiendes? O sea, de alguien que no ha hecho letras ni nada, entonces, ahí, por ejemplo, ya está una cosa perdida, o sea, respuesta estilística, es lo que, por lo menos yo buscaría, digamos, ¿no? Y hay cosas que, obviamente me dejan un poco insatisfecho en la poca personalidad literaria que le ponen, digamos, ¿no? Ahora que hay otros autores que obviamente, a partir de su tiempo también, me influyen demasiado, ¿no? y hay otros que yo considero en este momento que son, pues, una maravilla, el Emilio Torrico, el Pepe Villanueva, ¿no? Que me parece, el Inti Villasante, que son, pues, o sea, me parece que sí, eso está escarbando en el ahora, ¿no? Y escarbando bien, escarbado, digamos. En el asunto de la narrativa, bueno, yo siempre he considerado que las novelas se me hacen muy difícil de leer, me siento mejor con los cuentos, pero, también me aburro mucho, ¿no? Entonces, siento también que, hay, hay dos, dos ramas, digamos, ¿no? Igual, como que un realismo, y hay el otro, ficción, demasiado ficción, y como yo le siento asco a la realidad, entonces, prefiero la ficción, ficción siempre, ¿no? Es decir, lo fantasioso, ¿no? Y, con eso no desmerezco a, a nadie, ¿no? Entre los que me gustan actualmente, obviamente, está Las Giovanas de Vero, que me parece una estrella así, total, ¿eh? Que se yo, pues, la Liliana Colanci también debe estar ahí, y ahí también hay un problema, este, geográfico, ¿no? Porque, por ejemplo, salen, salen estas, como que de las diez obras mejores de tal, de tal género, así, ¿no? Y, y no, pues, o sea, ciudades periféricas, como en este caso Oruro, no está, pues, ahí, porque nuestro, nuestro margen, nuestra frontera editorial, también está, pues, por ahí, ¿no? O sea, aquí, si no es que hoy día también vengo, o sea, mi libro no iba a llegar aquí, imposible, digamos, ¿no? Yo iba a vivir en, en mi luna, y perfecto, así. Entonces, también, esta comunicación editorial, es como que falta, ¿no? Es un concepto raro, digamos, ¿no? Porque, patria como que es una herida de nacimiento, siempre, ¿no? O sea, naces y te duele directamente, así. por puro fetichismo, también, Porque a todos les debe doler, o sea, es decir, al francés le debe doler su patria, así, terriblemente. Y a nosotros nos duele, así. Y un día me he puesto a pensar, ¿no? En la libertad, sobre todo. Es decir, yo, puedo ir en Oruro, me siento tan libre, que puedo, es decir, esté donde esté, puedo volver a pie a mi casa. Me siento súper bien. Subo al cerro y me siento libre. O sea, vivo esa intensidad con el cerro. Me siento libre ahí. Entonces, cuando este tipo ha debido decir, ya, hasta allá va a ser la libertad, como que lo ves medio irreal, pero en determinado momento es real, ¿no? O sea, hasta ahí te puedes mover con realidad. Y es esta circunstancia administrativa que va en el más allá, la que realmente también te hace sentir otra cosa, ¿no? Porque llegas más allá y obviamente hay una frontera cultural, obviamente hay una frontera lingüística, y ahí te sientes otra cosa, ¿no? En el sentido identitario, identitario, no sé si Bolivia me mueve mucho, pero, en el sentido de sentirme cómodo, en moverme, en poder gozar una libertad, que muchos países no tienen nada más, en este momento en el mundo, eso me hace sentir bastante bien y afortunado, ¿no? ir al mercado y comprar un plátano en un peso, mientras en el otro lado del mundo hay niños que están traficando con pan en la frontera y en la noche. Entonces, eso te hace sentir afortunado, es decir, el momento histórico en el cual estamos viviendo, de una intrescendencia estilística terrible, pero, o sea, te hace sentir cómodo, es decir, muy feliz, es decir, y hay otra cosa que el Baric dice y que me parece muy importante, no es muy difícil ser rebelde en un país donde puedes hacer lo que te da la gana y eso, eso es interesante. Entonces, como te digo, Bolivia, así como, 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 como concepto administrativo, es una cosa, como sentimiento, como que yo no lo, no le siento mucho, digamos, siento por eso, tal vez siento más horuro que lo demás, ¿no? Bueno, en, en este caso, yo creo que igual habría que dividir en dos, digamos, ¿no? O sea, unas que son como que formativas universales y las otras como que son, lo, lo que más me ha impactado de leer ahora, digamos, ¿no? Entre las, las, las formativas así, obviamente está, pues, Vallejo, Pizar, Nick Darío, Roque Dalton, este, Pablo de Roca, Gonzalo Rojas, Urza Gasti, el mismo Antonio Terán Cabero, Héctor Borda Leaño, Jorge Yelson, Lezama Lima, como que ya, también medio que clichés, pero es el tronco, digamos, ¿no? Y, dentro de las cosas actuales que me han impactado mucho, Elvira Hernández me parece fenomenal, este, también hay, aquí entre, entre los bolivianos, por ejemplo, yo creo que a Jorge Campero hay que leerlo también más, después, entre las últimas cosas que he estado leyendo, este, Marina Serrano estaba muy bien, que todavía es actual, Echavarren es totalmente actual, a ver, la Elsie Zucilanda, que está allá en Berlín, que es una ecuatoriana superloca, después, a ver, de aquí, bolivianos todavía, también vivos, Nora Zapata, Peil, me parece, totalmente actual, la Mónica Navia, también me parece muy bien, y eso que no ha publicado mucho, ¿no? pero, sí, a ver, en Oruro yo creo que me he quedado medio que solo, en La Paz hay, hay un movimiento más interesante siempre, con el mismo, que habíamos dicho hace rato, ¿no? el Pepe Villanueva, ¿no? ahí yo creo.